¡Muy buenas a todos retro jugadores! ¿Qué tal estáis? ¿Todo bien? Bien, y yo aquí súper bien y más aquí os traigo un nuevo vídeo. ¿De qué os traigo hoy el vídeo, muchachos? Por fin el modelo de Cloud está añadido a Smash 64. Ha costado un poco añadirlo, pero bueno, más bien por el tema de texturas y demás. Ahí lo tenemos. Así que bueno, chicos, menos mal que por fin he terminado el proyecto de Cloud. Un segundo, voy a bajar un momento esto. Por fin hemos acabado el proyectito que tenía pensado con Cloud y os lo voy a enseñar hoy. Nos vamos a pasar el modo historia, muchachos, con Cloud. Así que sin más dilación, chicos, vamos allá. Muy bien, vamos a pasarnos el modo historia con mi personaje, por fin. Aquí tenemos, he puesto, bueno, en el rooster he puesto la imagen de Cloud. No es que esté en la mejor definición del mundo, pero bueno, ahí está. He puesto los iconos también un poquito de Cloud por aquí. Vamos a pasar en normal y como veis detrás de Cloud tenemos el logo de Final Fantasy un poquito ahí y tal. Y esto del nombre, no sé por qué, se me pone así. La verdad es que no tengo ni idea. Esto tengo que revisarlo y tal. Y vamos a desbloquear al personaje secreto que tenemos, que es Falcon. Así que vamos allá, vamos a ponerlo en modo normal y ya está. Vamos allá. ¡Oh, my God! ¡What the fuck! Vale, esto es un error. No sé por qué, a qué se debe este fallo de cabeza, pero bueno, aquí tenemos a Cloud. Que mucha gente me lo pidió, mucha gente me ha pedido que meta a Cloud, que sea como Link, que la verdad es que le pega bastante porque tiene un mob set de espada bastante bueno, la verdad, para ser Cloud. Así que bueno, vamos allá. Os voy a mostrar así el personaje, que está bastante, mucho mejor que la versión beta que os enseñé hace tiempo con Fox. Que os dejaré el vídeo por aquí, muchachos, para que lo veáis. ¡Muy bien! Vamos con los Jossys perros. Vamos allá. Ya os digo, lo que más me ha costado hacer son las texturas, básicamente. Ha sido un poco tal, pero bueno. Pero está bastante bien, la verdad, como ha quedado. Estoy bastante contento con el resultado y os dejaré el link en la descripción del vídeo. En la descripción o en un comentario. Os dejaré el enlace para que os descarguéis este Hack Room. Y si queréis subirlo a algún canal o lo que sea, por favor, darme créditos. Os lo agradeceré mucho, chicos. Ahí está. Así que eso ya os lo dejo a vosotros. Si queréis subirlo a algún canal vuestro, si queréis darle créditos al mod o lo que sea. Yo encantado, amigos. Ok. ¡Toma, perro! Ahí está. Increíble. Vamos con... Ahí estamos. Vamos con todos. Para desbloquear al personaje secreto, tenemos que pasarnos el modo historia en menos de 15 minutos. Básicamente, si habéis visto el tráiler, el personaje que vamos a desbloquear es a Pepsi Man. Y vamos allá, muchachos. O sea, de momento... Llevo dos personajes aquí añadidos y a lo mejor meto más. Más personajes nuevos. O sea, hacer mi propio mod de Smash 64 puede ser increíble. Y eso puede ser una realidad, muchachos. Eso sería algo verdaderamente maravilloso y mágico. Y lo sabéis. ¡Maldito! Ahí está. Ven aquí, perro. Eres un puto... ¡Ja! Una bomba. Del inventario. Toma, perro. Como veis, el juego no se crasea, no va lento, va perfecto. Lo que es la skin. Va bastante bien. ¡Ah, perro! ¡Ah! Me sorprende, la verdad. Yo no haya sido ningún error ni nada raro. Lo cual me hace bastante feliz y puedo grabar tranquilo. Muy bien. Vale, esto me lo voy a saltar, básicamente. ¿Vale? Si no os importa, es que vamos a saltarnoslo, güey. Bien. Es por pasarnos el modo historia al menos tiempo posible. ¿Posible? ¿Posible? ¿Al menos tiempo posible? Pues sí. Estoy pensando en añadir nuevos personajes, chicos. Así que si queréis darme ideas en los comentarios. Aunque ya me las estáis dando bastante. Estoy leyendo todo lo que me dejáis y tal. Los trailers que he ido subiendo estos dos días. ¡Ah, perro! ¡Maldito! Toma, perro. Muy bien. ¡Ja! Creo que los sonidos... No sé cómo cambiarlos todavía, pero estaría bien cambiar algún sonido y tal. Sí puede ser. Pero bueno, poco a poco, chicos. Pero de momento, el mod va bastante bien. ¡Toma, perro! Ahí está. El mod promete bastante. La verdad que el mod va muy bien, chicos. Yo espero que os guste. Espero que os esté gustando. Yo, ya os digo, os dejaré el enlace en la descripción. Si queréis probar a Claude por vosotros mismos. Y si lo subís, ya os digo, por favor, dadme créditos. Por el amor de Dios. ¡Toma, perro! ¡No! ¡Hostia! ¿Qué te parece, Pikachu? Por favor, ¿eh? No eres para tanto. ¡Ja! Toma esa la espada de Claude. ¡Uuuh! Vale. Toma esa. Y esta. ¿Qué te parece esta? Muy bien. Toma. Así que estoy trabajando muy duro. Vamos a hacer cositas en... En Smash Bros. ¡Ja! Si vienen cositas, chicos. ¡Uuuh! ¡Toma, perro! ¡Ya muere! ¡Ah! Maldito Porygon. ¡Ja! ¡Ja! Pero no te esperabas esta. Ahí estábamos. ¡Ja! ¡Ah! ¡No le he dado! ¡Uuuh! ¡Ja! Se ve bastante bien el Claude, ¿eh? En el Smash Bros. ¿Os imagináis a Claude en Smash Remix? Pues yo creo que se vería más o menos así. Muy épico, muchachos. Pero como offset propio. Seguro que Claude te da un espadazo que no quieres otro. ¡Por fin! ¡Maldita sea! Con una postura bastante épica, muchachos. Lo que no sé es por qué el error de la cabeza en esa pantalla. La verdad es que no tengo ni idea. No sé si es del modelo. No tengo ni idea, chicos. Pero bueno, espero que no os importe demasiado. Solo es ahí y ya está. ¡Toma, perro! ¡Pah! ¡Pah! ¡Toma esa! ¿Qué te parece esta? ¡Venga, hasta luego! ¡Uuuh! ¡Increíble! ¡Speedrun, muchachos! ¡Madre de Dios! ¡Vamos allá! Esto también me lo voy a saltar, chicos. Con vuestro debido respeto. Básicamente quiero pasarme el modo historia lo antes posible. A lo modo speedrunning. ¡Uoh! Bueno, me lo paso, muchachos. ¡Uuuh! Ahí estamos. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Speedrun! ¡Muy bien! ¿Contra los kirbis? No tenéis nada que hacer conmigo, muchachos. ¡Nada! ¡Vamos allá! Ya me diréis en los comentarios que os está apareciendo el mod de Cloud y todo lo demás. Espero que sí, que os esté gustando. Hay cositas que no cuento todavía, pero bueno. No está mal. Para hacerlo una sola persona yo creo que está bastante bien. Al fin y al cabo estas cosas cuestan, ya sabéis. ¡Toma, perro! Hay cosas que llevan su trabajo y hay que valorarlo, hombre. ¡Ah! ¡Me cago en todo! ¡Oh, mío! ¡Mío! Ah, estaría chulo hacer a Kirby de Cloud. Sería muy interesante hacer a Kirby de Cloud, la verdad. Con el pelo de Cloud, os imagináis. Se puede hacer, a lo mejor se puede conseguir. ¡Ja! Para hacer detallitos. Me cago en vosotros, nen. Toma, perro. Toma, perro. Te comes la cápsula. Pesado. Ah, eres muy canchino, Kirby. ¡Uuuh! Pero muy pesado. Ven aquí, puto. ¡Ah! ¡Ah! Tío, tranquilo ya. Vamos a tardar demasiado. Vamos allá. Contra Samus, baby. Dios. Vamos allá. Muere. No me gusta mucho el agarre de Claude El agarre de Claude es muy lento Toma, perro Toma esa Y esa, vaya combo, eh Y una de recambio Ahí está Ahí está Toma combo Y mira lo que te hago Que ha bajado Toma, barril Ahí está, speedrun, eh Vaya, vaya combitos aquí en un momento, eh Cuando te la sacas Muy bien, Middle Mario Middle Mario Claude versus Middle Mario Es una pasada, eh Está muy bien hecho Toma, perro Yo la verdad que me sorprendí mucho Al ver que Claude estaba bastante bien O sea No sé Me ha salido bastante sexy Toma, perro ¿Qué te parece esto? Ja Ven aquí, maldito Venga, hasta luego Eres un pedazo Toma esa De ahí no vuelves Ahí está Maravilloso Vaya speedrun Estoy haciendo en un momento, eh Pero un speedrun Interesante Yo creo que estoy tardando menos Que cuando hice el récord de Super Sonic No sé si os acordáis En Smart Remix Es que Claude mola Ahí está Para que nadie me toque las narices Vámonos La espada pesa, eh Muchachos Está bastante bien La verdad Vamos, muchachos Conseguido Vamos con los Polygon Team Luego con Master Hunt Muchachos Vamos allá Vamos allá Vamos allá Muchachos Vamos allá Vamos a ver el speedrun Mira, mira, mira Ahí está Ahí está Fuck, espera Un segundo ¿Algún consejo? Vamos Ahí está Hasta luego, muchachos Ya que le caiga Un mago responsable de vuestros actos Vamos Bastante bien, la verdad Vamos a buen ritmo, eh Oh Oh, ¿quién quiere la caja? Oh, Maxi Tomate mío Oh Toma esa Perro Lo mejor es el agarre Eso está claro Pero hasta que los agarras con Con Claude Ah, malditos Quitaos del medio Hasta luego Toma Pokeball Vaya mierda Qué decepción Vamos, Link Que diga Claude Ja, ja, ya me he liado No Ahí va ¿Queréis ver las estrellas? No me esquives, eh, perro Vamos Vais a ver con el Team Rocket Ja De nada te sirve eso Amigo Vamos Ya quedan pocos Quedan tres Estos tres Venga, hasta luego Venga, hasta luego Ahí estamos Mi cara de concentración Tiene que ser increíble Go, 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 go Vamos allá Vamos, muchachos A ver si podemos con Master Hand Se viene, se viene, muchachos Ja Vamos Ja, ¿qué parece esto? Oh No Ah Maldito A ver si te crees que eso me va a mi ¿Tú crees que me voy a rendir tan fácilmente? Maldito A ver si te crees tú, eh No No sé si la bomba le habrá hecho daño Buah Buah, qué buena, eh Wow Trece minutos, lol No se tarda nada Creo que es mi récord personal Os imagináis que he batido el récord mundial Sería increíble Con Claude Con mi personaje Eso sería maravilloso Atentos, chicos A la pantalla de Congratulations Aunque yo creo que ya la habéis visto en el trailer Esto es una maravilla, muchachos Esto es una maravilla Tener aquí a tu propio personaje Uuuu Muy bien Ahí está A ver a quién desbloqueamos A ver si desbloqueamos a Pepsi Man ¡Incredible! ¡Wow! ¡Qué bonito se ve esto! ¿A quién desbloqueamos? Se viene Pepsi Man Se viene Pepsi Man, muchachos ¡Wow! Muy bien Vamos a derrotarle Vamos allá, muchachos Mucho contenido ahí en este vídeo Esto me suena del trailer, eh, muchachos ¡Ja! A ver, es un perrazo ¡Ja! ¡Hala! ¿Y eso? Oye, 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 oye ¿Qué está pasando? ¿Bien? Ahí está Ahí está Ahí está ¡No! ¡Uy! Uy, me ibas a hacer el lío, eh Ahí está Ahí está Vamos Es nuestro Que no nos haga el Falcon Punch Por Dios ¡Oh! ¡Hemos ganado! No me lo creo ¡Ja, ja! Dios mío, no me lo creo ¡Ja, ja, ja! Vale, ya tenemos a Pepsi Man XD Vale, vamos a verlo Vamos allá Vamos allá Wow, ahí aquí tenemos a Pepsi Man Muchachos Que no sé por qué las letras están del revés Habría que solucionarlo de alguna manera, chicos Muy bien Ya lo solucionaré No os preocupéis En próximas actualizaciones Pero es muy raro La verdad Que esté del revés Pero bueno Aquí tenemos en el rooster a Pepsi Man Muchachos Aquí le tenemos Maravilloso Pues este es mi mod, chicos Eh, os digo una cosa Pasaos con Pepsi Man El modo historia Cuando os descarguéis el mod Porque Hay una sorpresa detrás En la pantalla de Congratulations Ahí tendréis cositas Muchachos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Vamos a echar una rápida, ¿vale? Antes de despedir el vídeo Ahí está Ok Bueno, aquí he puesto mi marca De que es mi mod, ¿vale? He puesto aquí mi marquita ¡Oh! Vamos allá Una random ¡Wow, wow, 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 wow! Vamos allá Muy bien Vale, vale, vale Se me ha olvidado de que yo soy Falcon Que diga yo soy Pepsi Man ¡Ja, ja, ja! Siempre igual ¡Oh, qué perro! Vamos con todas Pepsi Man ¿Qué te parece esto? ¿Qué te parece esto? ¿Qué te parece esto? ¡Toma! ¡Dios! Toma esa Esos son unos perros todos Toma esa perro ¡Oh! ¡Amarito! Está bastante chulo esto Buah, la música de este nivel es Dios, ¿eh? Es otro level Toma esta Toma esta perro ¡No! ¡No! ¡Mario! Toma, hostia Y va a tu casa Claude Casi Volvió a hacer esto Ven aquí Mario Toma Me voy a matar con un Falcon Punch Me voy a matar con un Pepsi Punch ¡Ah! 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 ¡Uuuh! De la que nos hemos librado Toma perro ¡Ja, ja, ja! Ya está ¡Oh! Me explota la cabeza Tengo que cambiar también el logo este Bueno, bueno Cositas chicos Cositas Y bueno Hasta aquí voy a ir dejando el vídeo Espero que os haya gustado Hemos añadido a estos dos personajes A Pepsi Man Y a Cloud Que vienen de Playstation 1 Muchachos Así que nada amigos Esto es todo de mi parte por hoy Espero que os haya gustado Dejar en los comentarios Que os ha parecido Mi mod De Smash 64 Este es el progreso Que estoy llevando A día de hoy Ahora mismo Espero que os esté gustando chicos Y bueno Se vienen más actualizaciones Y Y cositas nuevas Dentro de poco A lo mejor meto más personajes No sabemos que va a pasar Así que nada chicos Espero que os haya gustado este vídeo Darle like Comentar Y compartir a tope Os dejaré el link de descarga También por algún comentario Y si lo subís a algún canal vuestro Por favor Darme créditos Así que nada chicos El Rincón de Dentro se despide amigos Hasta la Prrrroxima